y vamos a escucharlo de inmediato para darle la lista de este primer partido que vamos a enfrentar con con Chile Pedro Garese, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corzo, Luis Advíncula Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abram, Anderson Santamaría Jean-Pierre Riner, Alexander Callen, Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino Wilder Gardagena, Josimar Jotun, Christopher González, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruiz Día, Aldair Rodríguez, Gianluca Lapadula 26 jugadores para este primer partido Muchas gracias vamos a ir con la primera pregunta es de Movistar Deportes y nos hace llegar Pedro García profesor Gareca la selección hizo historia al volver al mundial luego de 36 años también hizo historia al volver a la final de la Copa América después de 44 años ¿estaremos a punto de hacer historia en Santiago, donde nunca antes hemos podido obtener una victoria por eliminatorias? bueno, no lo sé, la verdad, o sea, tenemos fe y por supuesto que eso habla de lo complejo y lo difícil que es el escenario, ¿no? lo que representa siempre Chile entonces, ojalá que nosotros podamos nuevamente esencialmente traer lo que deseamos cuando cuando nos enfrentemos sabemos que es una selección muy difícil siempre es su partido muy aparte, prácticamente con Chile lo vivimos de esa manera son partidos difíciles de difícil pronóstico entonces pero vamos ilusionados, por supuesto o sea, vamos con mucha expectativa con mucha confianza así que bueno ojalá que le podamos dar un triunfo a a la gente, ¿no? gracias la siguiente pregunta es de Latina nos las hace llegar Fernando Euskiza siendo yo oficial la presencia de Gianluca Lapadula en la lista de convocados ¿qué es lo que ha podido conversar con el futbolista o con el entorno del futbolista? ¿cómo siente que va a llegar a sumarse a la selección peruana? todavía no me han dicho oficialmente la convocatoria de Lapadula obedece más que nada a que va bien encaminado todo entonces como las perspectivas y las posibilidades son importantes decidimos convocarlo y dar el tiempo como para que de pronto estas iniciativas y estas posibilidades en gran porcentaje de poder estar son amplias entonces decidimos que convocar pero pero no tengo nada oficial todavía gracias la siguiente pregunta nos las hace llegar Kevin Pacheco de RPP ¿qué virtudes observó para decidirse en convocar a Gianluca Lapadula? ¿las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Farfán influyeron en esta decisión? Lapadula es un jugador que se ha comunicado en estos días en los días previos en las semanas previos entonces bueno el interés de poder participar en la selección de ser tenido en cuenta entonces eso posibilitó todo esta apertura que hay nuevamente o sea ya nosotros hemos dado muestra no me acuerdo en qué año pero si fue en el 2016 2015 donde nosotros fuimos a ni bien nos enteramos de esta posibilidad fuimos a verlo a visitarlo pero después quedó todo en manos de él de esta iniciativa y bueno o sea dentro dentro de que se dé esa posibilidad si así lo se organiza el tema de 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 sus papeles y la esta posibilidad nos interesa por supuesto gracias la siguiente pregunta es de Manuel Núñez de América Televisión ¿qué le manifestó Ian Lucas Lapadula sobre su convocatoria? ya es lo único que voy a hablar para que lamento si hay una inquietud generalizada ya me expresé no no voy a contestar más sobre este tema gracias la siguiente pregunta es de Robert Luna de fútbol peruano profesor Gareca ha tenido la oportunidad de conversar con Miguel Trauco acerca de su lesión y si justamente la convocatoria de Ian Pierre Riner va a tener va a ser para tener una alternativa en esa posición Miguel está evolucionando muy bien está de acuerdo a lo que me informaron el departamento bueno la esperada convocatoria tiene grandes sorpresas la gran sorpresa ha sido la convocatoria de Ian Luca Lapadula jugador del Benevento de Italia de la primera división que ya tenía un acercamiento con Gareca desde el 2016 luego decidió no venir por Perú finalmente se animó y ahí está lo va a ver Ricardo Gareca está Riner también y Solís es el arquero que va a estar por Cáceda no está Farfán hay otros jugadores que no están como Zambrano pero eso lo vamos a contar más adelante estamos con Gareca